Sospecho que algunos van a celebrar con al menos una de las tres noticias que traigo para los que crean y publican libros para ganar dinero en Amazon KDP. Bienvenidos a Lissan Studios, espero que se encuentren maravillosamente bien. Y si eres nuevo por aquí, en este canal comparto todo lo que me funciona para generar ingresos con Amazon KDP y Print On Demand. Y la primera noticia, como vieron en el titular, es que después de ver este video no van a tener que calcular sangrías y márgenes para sus libros. Para los que no estén muy familiarizados con el tema de sangría y márgenes, en un video anterior compartí en detalle en qué consiste el famoso blitz y su importancia. Y en otro video les mostré una herramienta de Amazon donde podemos centrar las características de nuestro libro y nos calcula las dimensiones de la portada únicamente. En la descripción les estoy dejando el enlace a ambos videos para que puedan revisitarlos con calma. Pues hoy, imaginando que vamos a crear un libro de 8,5 x 11 pulgadas con 100 páginas, vamos a ver que la clave para no tener que usar las fórmulas para calcular la sangría ni tener que consultar las tablas de Amazon para determinar los márgenes es una herramienta de Excel que vamos a descargar. Esta herramienta es igual de útil que la que acabamos de ver online y tiene ciertas diferencias. La principal es que calcula las dimensiones para el interior de nuestro libro. Yo le voy a dejar el enlace para que usted la pueda descargar, pero si no tuviera el enlace a la mano, usted puede ir al motor de búsqueda de su preferencia y usted escribe Amazon KDP Sangría y esta primera opción que dice configurar el tamaño de impresión, la sangría y los, lo próximo que dice es márgenes, usted selecciona ahí. Y esto le va a traer a la página donde habla de todos los detalles de impresión, sangría y márgenes. Aquí abajo, dentro de la sección de sangría, usted va a ver que dice utilice nuestro calculador. Como es un poquito difícil de encontrar, por eso es que yo les pongo el enlace, pero si se acuerda y no tiene el enlace, puede entrar aquí y abre y se fija que dice descargar calculador. Aquí nosotros presionamos este botón amarillo y va a descargar un archivo en Excel. Aquí yo puedo presionar directamente y me va a abrir Excel. Le doy Enable Editing. Y aquí tenemos un panel donde vamos a entrar información del libro para el que queremos calcular las dimensiones de portada y del interior. Primero le indicamos el tipo de tinta. Voy a seleccionar tinta negra en papel blanco. Luego seleccionamos el tamaño. Y aquí tenemos las diferentes opciones de tamaño. Yo voy a seleccionar 8 y medio por 11. Fíjense que a mano derecha usted tiene el número máximo de páginas para el tipo de tinta y papel y el tamaño de impresión. Esto es chévere tenerlo accesible cuando usted está generando libros de muchas, muchas páginas. El siguiente renglón es el número de páginas. En mi ejemplo yo escribí 100. Y ahora aquí tenemos tres opciones. Yo puedo seleccionar que me muestre el manuscrito sin sangría, el manuscrito con sangría y la cubierta. Yo voy a seleccionar cubierta primero. Y aquí usted va a ver un ejemplo de imagen muy similar al que vimos cuando exploramos la herramienta online. El único contra de esta herramienta es que no tenemos la plantilla para descargarla. Solamente tenemos la imagen de referencia con las diferentes medidas correspondientes a los diferentes renglones dentro de la plantilla. Por ejemplo, aquí vemos que nos está indicando las medidas correspondientes a sangría y a lo que es margen externo. También vemos que nos da una vista ampliada de los detalles correspondientes al lomo. Y vemos que nos da el tamaño del archivo, indicándonos que si es un libro 8 y medio por 11, como le indicamos, con 100 páginas, sería 17.48. O sea que está redondeando la medida. No se preocupen, no importa. Puede ser 17.48 o 17.475. Es la misma dimensión redondeado a dos espacios decimales. Tenemos 11.25 de alto y luego nos señala las medidas de lo que sería el corte y también de la zona segura. Y aquí tenemos un ejemplo donde nos indica dónde puede poner título o subtítulo, si hay alguna imagen central, los detalles del autor. Esto es solo para referencia, no quiere decir que lo tiene que seguir exactamente igual. Esto sería la plantilla para la portada. Lo bueno de esta herramienta es que aquí mismo yo puedo decirle, ok, ahora yo quiero ver cómo sería la configuración de las dimensiones de mi manuscrito, de las páginas del interior, si yo uso sangría. Y vemos que tenemos un diagrama muy parecido a lo que hemos visto hasta ahora, de lo que sería el interior. Vemos la página derecha y vemos la página izquierda. Y aquí tenemos lo que sería la sangría señalada. Tenemos también lo que es el corte. Tenemos el margen y tenemos la zona segura. Y vemos aquí vistas ampliadas con los detalles de sangría, margen externo y total. Y también habla del margen interno. Esto es bueno cuando estamos creando libros de múltiples páginas que exceden las 100 páginas, donde por la forma física en que están pegados, mientras más páginas, menos se puede apreciar el área interna del libro. Aquí es donde el margen interno cobra muchísima importancia. Por eso es que esta herramienta, a mí me gusta tenerla a la mano cuando son libros que tienen más de 100, 120 páginas, por decir un número. Y de nuevo, aquí usted tiene las medidas de lo que sería el tamaño de impresión. Tiene el espacio establecido para la zona segura. Y esto no lo podemos descargar, pero usted puede bajarle el tamaño y usted puede hacer una captura de pantalla. Y esta imagen la puede sobreponer en su archivo para que por lo menos pueda copiar las medidas. Y entonces aquí usted puede ver el manuscrito sin sangría. Se fija como que sin sangría me elimina ese bordecito externo. Si yo selecciono con sangría, tenemos la sangría señalada. Si yo selecciono sin sangría, eso desaparece. Y aquí tiene todas las medidas que les acabo de mencionar. Y usted puede regresar al menú principal. Si, por ejemplo, yo cambio el número de páginas a 200. Y ahora quiero ver. Se fijan que la imagen, el diagrama es exactamente el mismo. Lo que cambian son las medidas. Por eso es que esto no es una plantilla que podamos usar, como vimos, la que descargamos para portada. Y quiero que observen que el margen reservado para la encuadernación, en este caso, que es un libro de 200 páginas, ese margen es de .5. O sea que el margen interior puede cambiar según el número de páginas. Por eso es importante que si usted usa esta calculadora, no se deje llevar por el diagrama. Fíjese bien en las medidas. Esto a mí me ayuda mucho, sobre todo para el interior, cuando estoy creando interiores complejos o cuando me interesa mucho que la página derecha guarde las dimensiones correctas y que la página izquierda esté diseñada de manera que se vea balanceado. Preciso hacer la salvedad para evitar confusión, que aunque usted ve aquí que el diagrama del manuscrito del interior de su libro tiene las páginas izquierda y derecha en una misma vista, cuando diseñamos nuestro libro, diseñamos cada página por separado. Y hasta aquí el paso a paso de cómo funciona esta calculadora. Espero que la descarguen, que de veras le va a hacer la vida mucho más fácil. Y continuando con las noticias de hoy, para los que habían solicitado poder adquirir módulos del curso Inteligencia KDP por separado, ya hay dos arriba. El primero es todo sobre nichos y palabras clave y el segundo es para dominar el algoritmo y lograr ventas. Y esto quiere decir errores que debemos evitar al subir el libro en la plataforma de KDP, cómo configurar el contenido a Plus, cómo hacer promoción en redes sociales y configurar campañas de Amazon Ads. Les dejo el enlace en la descripción para que entren a ver los detalles. Van a ver que cada uno incluye un módulo completo y lecciones de bono adicionales. Y la última noticia es para los que se les pasó la fecha para poder adquirir el curso Inteligencia KDP a precio de lanzamiento con descuento. He dejado 10 códigos únicos para las primeras 10 personas que quieran descargarlo y adquirir el curso a precio de lanzamiento. En el enlace en la descripción pueden ver toditos los detalles. Dicho esto, me escriben en comentarios si van a descargar la calculadora que les mostré hoy y si ya la tienen, cuéntenme qué les parece. Eso es todo por hoy y será hasta la próxima. Bye bye. Gracias por ver el video.